Allá viene el tiro Mamita querida Aguantó hasta el último Thiago Luiz Volpi Toda la altura, toda la saga, todo el mundo en diseño Está metido arriba Barley le dejó el balón servido Que atajado se acaba de meter Que atajado se acaba de meter Ricardo Daniel Rodríguez Salva Mazatlán Tremendo El island de Storhalson Storhalson contra Mier Es Mier contra Storhalson Va Storhalson Lo tapó Lo tapó Mier Ahora los 45 reglamentaron desde la primera parte Mira al árbitro Yuya Kubo que va Le pegó Tapó el arquero Acevedo Tapó Acevedo Enorme lo del hombre vestido Obviamente Seguro revisando la transmisión Viene Fafa Pico Sigue Fafa en diagonal Borde del área Sacando centro Cuidado Julio Me dejó sin palabras ¿Veis? No experiences No No